La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, compareció en rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de este martes. La consejera destacó el proyecto dotado con 77 millones de euros para impulsar el proceso de transformación del modelo residencial con el que se pretende reformar y mejorar los equipamientos e infraestructuras de los centros residenciales para personas mayores y con discapacidad. A través de este proyecto se impulsará el proceso de transformación del modelo residencial al que tendemos y con ello se pretende reformar y mejorar los equipamientos, las infraestructuras de los centros residenciales para las personas más vulnerables, las personas mayores y las personas con discapacidad. La inversión se centra en tres tipos de actuaciones que se desarrollarán en estas tres anualidades. Son inversiones para la remodelación de los centros residenciales y la construcción de centros nuevos, inversiones para la creación de nuevos centros de día, para la atención para las personas con deterioro cognitivo en distintas provincias, e inversiones en equipamiento tecnológico y técnico que fomente la autonomía y la conexión social. Además, Bárbara García señaló que el gobierno del presidente Emiliano García Page va a destinar en los próximos tres años esta partida presupuestaria a la mejora y modernización de infraestructuras y a la dotación de nuevas tecnologías en la red de centros para el cuidado de personas mayores y a las personas con discapacidad, a la mejora de los modelos de protección residencial en menores y acogimiento familiar, y a la transformación digital del sistema de servicios sociales y atención a la dependencia en nuestra región. El gobierno del presidente Emiliano García Page, el gobierno regional de Castilla-La Mancha, va a destinar en estos próximos tres años esta partida presupuestaria a mejorar, como ya he dicho, a modernizar las infraestructuras, a la dotación de nuevas tecnologías en la red de centros de nuestra región para los cuidados a las personas mayores, a las personas con discapacidad, en mejorar también los modelos de protección residencial para nuestros menores, en acogimiento familiar y en transformar la digitalización digital del sistema de servicios sociales y la atención a la dependencia en nuestra región. Una oportunidad que nos va a permitir mejorar la atención y la protección de las personas de nuestra región en sus entornos, en la línea de seguir fortaleciendo el estado de bienestar en Castilla-La Mancha.